En el tema de Joby concretamente, que yo dije que es un caso, un titi, y lo siento, no dan la talla y se tienen que ir, pero que es lo mismo, vamos a ver, no, ¿por qué un titi sí y este no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y trincao qué? ¿Y se tienen que ir? ¿Por qué? Pero entiéndeme, porque no dan la talla y sobran del Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué se pone trincao? Porque cobra mucho en el Barça y tiene un titi, hay que echarlo porque cobra mucho en Sevilla, por favor, trincao se va porque no da la talla, es malo, es malo trincao, malo, M-A-L-O, es fútbol esto. No, hombre. Y Joby se tiene que ir porque fue un fichaje mal hecho y porque no da la talla, porque es malo. No, ya, ya, no, no va a ser, no, 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 no. ¿Quién no le dices que es malo? No se dice que es malo. ¿Quién no ha dicho que es un crack? ¿Tú lo estás diciendo? ¿No te lo estás diciendo que es malo? Yo no he dicho que sea un crack, yo he dicho que es un jugador que cuando se... ¿Lo quieres al Celta? ¿Lo pones en el Celta? Sí, pues sí, sí, sí. Llévatelo, llévatelo, a ver si se lo paga, que se lo pague. Se llama a Jacko y a ver el presidente, ¿cómo se llama? Jorge, pero escucha de vez en cuando, que estás con tu cilicola ahí.